Hola a todos, mi amigo es el más educador de YouTube, es SONETA Bueno, estoy esperando aquí para que vayamos al mundo Mira, ahí viene el metro Y pues bueno, aquí estamos Y bueno, ¿qué se acabó? Con su nueva polera de rey saca este machine Igual está bacán, ¿cierto? Ya que esta es mi hermana, pero no le gusta que lo muestre, así que por lo tanto, estamos aquí Vamos a disfrutar esto en la parrilla Claro, bueno Ahora después preparan el fuego Fíjense aquí Y ahora, fíjense esto Hecho de coco Aquí está nuestro temado Que ahora igual Lo importante es que igual se va a comer para hacer mulea, pero no Vamos a hacerlo igual Vamos a comer igual Bueno, aquí el poder supremo Vamos a... Bueno, nos trajeron esto Es peor, ¿eh? Sí, eso es arroz Sí, eso es arroz Y ahí nos trajeron el... Sí, yo Y eso es para hogar ¿Y el tuyo? ¿Son dos? ¿Los de 10 segundos? Claro 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 ¿Otro? ¿Otro? Sí, es un segundo No, no, no ¿En serio? ¡No, no, no! ¿En serio, en serio? ¿En serio? Me parece que este es un poco más que no ¿En serio? Aquí no, 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 no te sirven la Sodexo No, así se llama Cuando fuiste, usando foto, después íbamos a hacer algo Miren, te recomiendo que empiece a probar el ramen. A ver cómo está. Mira, pruébalo. ¡Hombre! ¡Está bueno, está bueno! A ver, empieza a prepararse para este gran reto. Vamos a ver lo que pide la gente. ¿Qué crees? Exacto, sí. ¿El Jordi tiene una cuestión de eso? ¿Para cuándo van a acampar? Bueno, ahora vamos a esperar el postre. ¿Cuándo van a acampar? ¿Cuándo van a acampar? Los pideos eran como pideos tan tarde. Sí. Sí. Eso es lo que come el señor en Dragon Ball Super. ¿Cómo se llama? El Whiz. Cuando come el fio del tartare. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Hoy en los años se atrena una película de Dragon Ball Super. Sí. Yo espero Spider-Man. Te viene como el 22 de la noche. Sí. Y espero que sacan los tres Spider-Man. Exacto. El trailer lo han mostrado. Han mostrado a los cuatro villanos. Ah, claro. Exacto. Vamos a... Entonces, vamos a esperar el postre por mientras. Aquí estábamos... Andando, esperando un rato. Mientras ya terminamos el primer Soju. Y mira como estoy. ¿Cómo estoy, teo Patruso? Teo Patruso. Bien. Soju. Y es como una especie de vodka. Muy bueno. Sí. ¿Y qué te parecieron que los coreanos nos dieran un poco de instrucciones como se tomáramos? Lo único que le entendí es... Exacto. Y nos miraron como éramos súper novatos. Nos miraron como los chilenos, despreciables. No. A los negros que no sabían agarrar los palillos. A los negros que no sabían tomar los palillos. Imagínate. Imagínate. Yo con suerte puedo agarrar los palillos. Eso lo aprendí en la comida china. Típica. A principios también me costaba, pero con el tiempo... ¿Y esos quiénes son? No las cachas. Es que el coreano es... Demasiada pata de... Daniel. 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 Oye, ¿te acordás que tú me dijiste que era que me puse como M Brown? M Brown. M Brown. ¿Ahora? ¿Ahora? Exacto. Y... Bueno, eso es lo que se dio. Ahí... Estábamos disfrutando. Ya estábamos entretenidos. Pero... Exacto. A la próxima me voy a comportar como... El Mesías de Corea. Fíjense acá. Saluden. ¿Tiopato? Saluda. Ah. Ahora sí. Y fíjense. Ahora yo mostraré el mío en la versión cámara lenta. Bueno, aquí están mirando la belleza de... De la... De la torta. Además es una torta verde. Pero... En sí me gustó comerla. Pero igual está más rico la del... Yopato es el que pidió. De Maracuyá. Y mi hermana... No me acuerdo cuál pidió, pero... Parece igual todo bueno. Igual como que... Tuve una pinta. De todos modos, aunque el restaurant... Estuvo bueno. La comida. Así que... O hay que... De la cara. Así que igual... Pero igual se pasó súper bien. Claro. Por cierto. Estuvimos... Estuvimos... Estuvimos una... Vamos a comer un cospeto. Yo te grababa. Yo te grababa. Yo te grababa una foto. Exacto. Yo me tengo que alizar. Voy a grabar. Cargo a grabar de ahí. Exacto. Y uno no sale vendido. Exacto. Pues bueno. Tú... Te pedí mucho, ¿no?